Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta loca Sacaré lo que me estorba de mi mente en las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Ay Dios mío Ya estoy cansado de este trabajo ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿Tú te sientes igual? Cansado La verdad La verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Tengo un verso para una canción No más que Humilde opinión No Dice Mi 45 Con mi pistola Fajada al cinto Dos cargadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no, no Parece que está quedando bien el verso Se está quedando bien el verso Ok Se escucha muy bien Bueno Lo vas a seguir dando la viada Ahorita cuando termine ¿Tú crees que te va a cantar? Ay Diosito santo ¿Cómo ves? Cantan mejor los buhs una noche Eso es lo que sale en la noche Que le hacen Buh Buh Ay Diosito santo Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das Eso recibes No me busques No se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos brinda la vida Los disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre lo hago Pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Casi nada Hay nomás chavalada ¡Muyo! Porto sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre lo hago Pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gozan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Mantenemos con un corregazo Platicándole a la gente Como me conmoción Cuando niño por jodido Me negaron Oh favor Ahora me solicitan Como invitado Una cosa es ser buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayo yo me alejo No me gustan falsedades Y un camino en lo parejo Los amigos que no tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobar Cuando nos mirábamos Yo fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron Y me secaron de aporo Y puro al final De mi uso viejo Pa' que voy ¡Eh! La neta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos Solo fue echarme un taco Batallé bastante mente Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos días que canté Y o si es que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro Pa' su mejor groselé Ah, como pudo lo hice Y mire como logré Pero ya cambié la cosa Mira, lo negué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Palabra de hombre Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta loca Sacaré lo que me estorba De mi mente en las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otra muerte nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, Dios mío! Ya estoy cansado de este trabajo ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿Tú te sientes igual? Cansado La verdad, la verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pacha, espérame Dice Tengo un verso para una canción Nomás que Humilde opinión ¿No? Dice Mi 45 Con mi pistola Fajada al cinto Dos cargadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no, no Parece que está quedando bien el verso Se está quedando bien el verso Ok Se escucha muy bien Bueno, lo vas a seguir dando la viada Ahorita cuando termines ¿Tú crees que te va a cantar? Ay, Diosito santo ¿Cómo ves? Cantan mejor los buhs una noche Eso es lo que sale en la noche Que le hacen Buh Buh Ay, Diosito santo Ay, Diosito santo Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das Eso recibes No me busquen No se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Sigo al cielo Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos brinda la vida Los disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre lo hago Pa' los males Me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Corto sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre lo hago Pa' los males Me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gozan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Mantenemos con un corregazo Que se llama El En Camino ¡Marc! La Cámara Valencia En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Como me conozco Como me conozco Cuando niño Por jodido Me negaron ¡Oh, por favor! Ahora me solicitan Como invitado ¿O no? Una cosa Ser buena Soy otra Ser un pendejo Por eso Es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayo Yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino Y lo parejo Los amigos Que yo tengo Desde siempre Los conservo Son los reales El consejo Déjales comprobar Cuando nos mirábamos Yo fuera un poco Los congosto Los que siempre me apoyaron Y me secaron Y a por ojo Y puro al final Te envío ese viejo Pa' que vaya Y a mi chico ¡Eh! La neta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos Solo pa' echarme un taco Batallé bastantemente Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos los días que canté Y hoy es que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro A su mejor groselé Ah, como pudo lo hice Y mire como logré Pero ya cambié la cosa Miren, lo negué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien La soledad Voy a dar vuelta a la hoja Sacaré lo que me estorba De mi mente en las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otra buena la encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Dice mi orgullo Otra buena la encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, Dios mío! Ya estoy cansado de este trabajo ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿Tú te sientes igual? Cansado La verdad, la verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Tengo un verso para una canción No más que Humilde opinión Dice Mi 45 Con mi pistola Fajada al cinto Dos cargadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no, no Parece que está quedando bien el verso Está quedando bien el verso Se escucha muy bien Bueno, lo voy a seguir dando la viada Ahorita cuando termine ¿Tú crees que te va a cantar? ¡Ay, Diosito santo! ¿Cómo ves? Cantan mejor los buhs una noche Eso es lo que sale en la noche Que le hacen ¡Bú! ¡Bú! ¡Ay, Diosito santo! Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das Eso recibes No me busques No se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Bú! ¡Selodazos para el niño de las sandalias! ¡Ay, no me apreco, ay, mi Dios, viejo! La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro qué quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos al diabazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos brinda la vida Los disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre lo hago Y todos los males Y todos los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre lo hago Y pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Continuamos con un corregazo Que se llama Al encamino ¡Marco! ¡La Cámara Valencia! En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Como me conoció Cuando niño fue jodido Me negaron ¡Oh, por favor! Ahora me solicitan Como invitado Una cosa es ser buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayo yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino y lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobó Cuando nos mirábamos Yo fuera un poco los congosto Los que siempre me apoyaron Y me sacaron de apuro Y por el final También hizo viejo Pa' que vaya Y me hiciste ¡Eh! La neta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos Solo pa' echarme un taco Batallé bastantemente Y jamás borró el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos los días que canté Y ocho es que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro A su mejor proceder A como pudo lo hice Y mire como lo agré Pero ya cambié la cosa Miren lo negué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos Ay, Dios mío Ya estoy cansado De este trabajo ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿Tú te sientes igual? Cansado La verdad La verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Tengo un verso para una canción Nomás que Humilde opinión No Dice Mi 45 Con mi pistola Fajada al cinto Dos cargadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no, no Parece que está quedando bien el verso Se está quedando bien el verso Ok Se escucha muy bien Bueno Lo voy a seguir dando la viada Ahorita cuando termine Sientate 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 ¿Tú crees que te va a cantar? Ay, Diosito santo ¿Cómo ves? Cantan mejor los buhs una noche Eso es lo que sale en la noche Que le hacen Buh Buh Ay, Diosito santo Ay, Diosito santo Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das Eso recibes No me busquen No se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó Será guerrido Y bendito sea mi Dios Sigo al cielo Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso Soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Juan! ¡Selodazos para el niño de las sandalias! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! Hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se escucha esa parte? Parece que está quedando bien el verso. Está quedando bien el verso. Se escucha muy bien. Ahorita cuando termine. ¿Tú crees que te va a cantar? Ay, Diosito santo. ¿Cómo ves? Cantan mejor los bu's una noche, eso es lo que sale en la noche, que le hacen bu, bu. Ay, Diosito santo. Ay, Diosito santo. Ay, Diosito santo. Desde plebe me tocó ser aguerrido. Y bendito sea mi Dios, sigo al cielo. Padrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carta llena, yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de como voy avanzando y ustedes no más me ven. La humildad no es algo que yo les presumo, pero tengo claro que quiere decir. Por lo pronto me rodea la misma gente, que me dio su mano pa' sobresalir. Muchos hablan sin pensar en consecuencias, me critican porque a pie ya no me ven. Si supiera que antes de traer zapatos, muchas veces los pies me los espiné. Madrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carta llena, yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de como voy avanzando y ustedes no más me ven. ¡Adiós! ¡Así no! ¡Adiós! 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 Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta loca, sacaré lo que me estorba De mi mente las historias, hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor nada encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar No más ella cuando me empiece a extrañar Es prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño y si quiere regresar Que vaya por donde vino No más ella cuando me empiece a extrañar 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 No más ella cuando me empiece a extrañar